En la esquina azul, David Vargas Y al otro extremo del ring, en la esquina roja Pesando 149 libras, de Puerto Plata, Christopher Polanco El árbitro lo será experimentado, Jesús Ceballos Jesús Ceballos con las infusiones ¡Vamos! ¡Felicción de las infusiones! ¡Felicción de las infusiones! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.